Hoy a la mañana en seguridad del emisor Estaban hablando De lo que es vivir En un mundo de violencia Pero no importa Ni siquiera sé qué siento Todos moriremos en la vida Es un cuento de buscar acabar, ¿sabes? La mamá será chila 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 ¡Gang! 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 ¡Namá la Zeratina! ¡Namá la Zeratina! ¡Amba, ¡jumve, esperálo! ¡Ai, xixi, ya, cuy! ¡Ai, xixi, ya cuy! ¡Suscríbete al canal!